El Alamo Lounge, presentado por el despacho jurídico de Jerry González, abogado de inmigración De la composición de Luis Padilla, nuestro amigo a la firma, ritmo de cumbia Se vale parar, se vale bailar, se vale cantar, nosotros somos el plan en vivo esta noche Amiga mía, perdóname, me duele ver que te lastimé Yo nunca quise hacerlo, pero así fue Jamás te juro, yo imaginé, que te enamorarías de mí Pero en el amor así suele ser, te enamoras de quien no te va a querer Y yo, que te hice llorar, que te hice sufrir, queriéndola a ella con toda mi vida Fue quien me hizo una herida, y hoy estás aquí Tú, amiga, tú, tú la mejor, tú tan bonita Y ya lo ves, no sé por qué, no me fijé Que tú me amabas más que ella Amiga, hoy voy a cambiar, seré valiente Y ya verás, que te diré Sin timidez, si quieres ser mi novia tú Y yo, que te hice llorar, que te hice sufrir Queriendo a ella, queriéndola a ella con toda mi vida Porque él me hizo una herida, y hoy estás aquí Tú, amiga, tú, tú la mejor, tú tan bonita Y ya lo ves, no sé por qué, no me fijé Que tú me amabas más que ella Amiga, hoy voy a cambiar, seré valiente Y ya verás, que te diré Sin timidez, si quieres ser mi novia tú Amiga, tú, tú la mejor, tú tan bonita Y ya lo ves, no sé por qué, no me fijé Que tú me amabas más que ella Amiga, hoy voy a cambiar, seré valiente Y ya verás, que te diré Sin timidez, si quieres ser mi novia tú Gracias, gracias Gracias, muchas gracias por sus aplausos